Por supuesto, como todos los viernes, llegó nuestro espacio de moda y tendencias. Hoy vamos a fusionar dos accesorios que son fundamentales, indispensables para cambiar cualquier outfit. Vamos a fusionar carteras y zapatos. En este caso estamos en la tienda de Maura Martí, que hace unas carteras divinas y vamos a justamente fusionar con los calzados de Tania Villalba. Unos conjuntos muy lindos para esas tardes de sol que se vienen, las pool parties, salidas al club y atardeceres sumamente esplendorosos. Quédate ahí y vamos al primer cambio. Y nuestra primera propuesta para las tardes en la pileta, para una pool party que te surge, fíjate lo que elegí para Sole. Mochila blanca. La mochila, chicas, viene con todo. Tienen que sí o sí tener una. En este caso elegí blanca, que también es un color que está súper de moda esta temporada. Y el gran detalle de esta mochila es repujada, cuero repujado. Está muy bueno eso de que nuevamente todo lo que es artesanal se ponga de moda y lo usemos. Una mochila en tamaño medio, como te dije, no te puede faltar una mochilita para esta temporada. Blanca, cuero repujado y vamos al otro accesorio que elegimos fundamental para este look. Unas hojotas pueden ser tipo aldeanas que también le dicen key time pong porque son súper prácticas. Negras en este caso, color neutro que va absolutamente con todo. Y con algo de plataforma para tener un poquito más de estatura y estar cómodas. Esta es una muy buena opción, como te dije, para pasarla bien con amigos. Y bueno, empiezan estos días de mucho sol y obviamente tenemos nuestra segunda propuesta, Johanna. Johanna tiene un bolso de tamaño medio de correa corta y tiene una frida que morí de amor. Una frida que está pintada absolutamente a mano y con todos los colores que dan como un aspecto mucho más, con mucha más vida, con mucha más energía y este detalle de esta borla gigantesca, que también puede ser en otros colores, depende mucho eso de tu gusto personal. En color tostado, el bolso, mucho color en todo lo que tiene que ver con la pintura de Frida. Y acompañamos con otras tipo aldeanas que como verás son en un color rojo furioso intenso de tres tiras con hebillas doradas. También una excelente opción para pasear a la tarde o ir a la pileta y tomar un poquito de sol. Algo de plataforma, por supuesto. Y como te dije, vamos a continuar con otras opciones también para que puedas disfrutar de este verano a full. ¿Me esperás? Para nuestra segunda y última propuesta, dos opciones muy cancheras y que te van a encantar. En primer lugar, la tenemos a Joana. Para ella elegí una cartera tipo bandolera, asa larga, por supuesto, correa larga, un poco setentosa, redondeada de tapa y otra Frida muy linda, súper coqueta, llena de colores, que da como mucha vida y energía a este bolso de base marrón. Complementamos obviamente con unas gladiadoras o sandalias tipo romanas que se están usando mucho. En este caso es un modelo casi hasta la rodilla, también con flecos que le da como otro aire también un poco setentoso. Y tengan en cuenta siempre el color al comprar este tipo de sandalias porque al ser chatas puede dejarnos un poco más petizas. Por otro lado, obviamente, nuestra última opción la tenemos a Sole. Para ella elegí un bolso de base camel, también con una pintura muy linda, pintado a mano, como ya te había dicho, colores vivos, radiantes, que aportan como mucha energía. Y obviamente complementamos con unas gladiadoras. Fíjense el detalle que son bastante nude, un color muy lindo y favorecedor, sentador para afinar las piernas. Estas gladiadoras tienen también como un bordadito más en salmón, en coral, que le aportan el color necesario. Son cuatro opciones muy lindas para todo lo que se viene en el verano para que vos tengas en cuenta. Y así nos estamos despidiendo y agradecer, por supuesto, a Maura Martí, que nos abrió las puertas de su tienda, a Tania Villalba por los calzados, mi luquete es de ámbar y las chicas, por supuesto, de la escuela y agencia de Paola Germán. Gracias por todo y nos estamos viendo el próximo viernes.